Vale, me hubiera dicho Eso ha sido el chocolate negro Que viene, ha venido Ha venido Yo lo digo Buena, buena esa, buena esa Buena, buena esa Chavales, los chavales saben Dios, que paliza, ¿no? Que diferencia con antes Hemos quitado dos barras de vida ya, casi De unas, ¿eh? Que bien, ¿eh? Ahí Buena, eh Pues me ha metido en una piedra, aplique ¿Por qué, tío? ¿Por qué a mí? A ver, ¿por qué? Todavía no he entendido la fuerza del poder... ¿En serio? ¿Nosotros no tenemos la fuerza? ¡Que bien es Will! ¡No! Ya... Ya está, ya está, ya está A ver cómo van por aquí. Otra menos. Ahí hay, darle ahí, darle ahí, chabla. Vaya otra vez, qué pesado, madre mía. Pues me he convirtido en una piedra otra vez, me cago. ¡Hostia, el dragón de hielo! Labios de negro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir el poder de mi fuerza! ¡Vamos a abrir la fuerza! ¡Vamos a abrir la fuerza! ¿Qué haces? ¡Vamos a abrir la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Por qué?! ¡¿Esto me?! ¡¿Esto me?! ¡Lo hacemos! ¿Vamos a abrir la risa? ¡A kommer! ¡Erin Podcast! Señor, no huya Dale, dale, huya, huya, date lo que quiera Siempre fallo cuando hago este ataque, ellos que no entiendan Ven, eh, ¡no! Ahí, 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 le dio Joder, es que impugable, tío No vale Ah, la buena Oh, lo he resistido, no lo creo Madre mía ¿A quién ha pillado adentro ahora? Ah, que estoy solo, muy bien Ya hacía yo, me había quitado tanta vida Joder Ah, largo, tomo por culo Planchas son todo el suelo O morido No, mal, mal, mal Hostia, es que se han ido todo menos yo y me ha reventado Tío, has palmado a otro, tío Y otro Vale, lo han revivido, bueno ¿Dónde está el otro? No, que viene a por mí, hijo de puta Corre, corre, corre Han revivido todo, menos mal Estoy al límite, ya, eh Estoy, me tocho y muero, ¿sabes? Ah, cuidado, cuidado No sé yo si en siete minutos vamos a poder, eh Otra vez, no, hijo de puta No lo resisto ¿Ves? No lo resisto No lo resisto No lo resisto Ah, todo el mundo resisto Menos yo Hostia, célula, compañero Mierda Y estoy un toque de vida Muerto No sé aparecer y morir Nada más ahí Bueno, creo que está la IA ahí para ayudar Buena gente Esto y otra vez, chavales Vamos Esto y otra vez, chavales Vamos Vale, esta vez lo matamos, chavales Bien, 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 equipo Bien, bien, bien Le pilla La ha pillado, la ha pillado El que más ha costado No lo he quedado primero